Muy buenas tardes, señoras y señores, gracias por acompañarnos en este ciclo de entrevistas del diario Última Hora en el marco de sus 50 años. Diálogos, Última Hora, 50 años, y en esta oportunidad, hoy, en este miércoles santo, en esta Semana Santa, tenemos el privilegio de contar con un gran maestro de la música para hablar en esto que es la música sacra, la música que hace tan bien a esta época. Bueno, estamos con el maestro Diego Sánchez-Jácez. Muy buenas tardes, maestro. Muchas gracias por acompañarnos en este miércoles santo, en este ciclo de diálogos Última Hora, 50 años. Muy buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a la audiencia y a los lectores de Última Hora. Muy contento de estar aquí en esta charla y celebrando un poco también los 50 años de Última Hora. Muchísimas gracias. Realmente nosotros somos los agradecidos. Y en este tiempo en el que uno diría Semana Santa y la música, cada época tiene una música. De hecho, creo que cada época está marcada por una expresión artística. Bueno, presentarla a Diego Sánchez-Jácez es casi repetitivo, porque él es director de orquesta, compositor, pianista, también sabemos que es arpista. Y bueno, también en este tiempo con muchas obras nuevas que están siendo interpretadas en varios países del mundo. También, en este momento, director de la Orquesta Sinfónica del Congreso de la Nación. Bueno, joven sobresaliente, Premio Nacional de la Música, hijo dilecto de su querida Villarrica. Así que numerosos son, sin duda, los galardones que tiene este gran compositor paraguayo. Agradecidos realmente de poder compartir esta tarde de miércoles santo y con el tema La Semana Santa y la Música Sacra. Cuando hablamos, maestro, de música sacra, hablamos de composiciones también emblemáticas que hacen a obras universales de la Semana Santa, tanto de la pasión como de la resurrección, composiciones, obras que son prácticamente eternas. ¿De cuáles hablamos exactamente, maestro? Bueno, así mismo, realmente la pasión, muerte y resurrección de Cristo fue siempre motivo de inspiración para los compositores de todas las épocas. Si tenemos que hablar de los tipos de obras que más representan, digamos, la pasión de Cristo, podemos, obviamente, tenemos que hablar, obviamente, de las pasiones de Bach, que son las obras más grandes dentro de este género. En el caso de él, llegaron a nosotros dos pasiones, dos pasiones musicalizadas, digamos, la pasión según San Juan y la pasión según San Mateo. El hijo de Bach, Carl Philip, escribió, luego del fallecimiento del padre, una necrología en donde él decía que Bach escribió más pasiones. Música para representar una pasión según San Marcos, una pasión según San Lucas también, pero lo que llegó realmente a nosotros es la pasión según San Juan, escrita en 1724, el año que viene van a ser 300 años de su estreno, digamos, y la pasión según San Mateo, escrita en 1729, según algunos musicólogos en 1727, según otros musicólogos. Son realmente representaciones maravillosas de lo que ocurre con la pasión de Cristo. Hay que tener en cuenta que Bach no fue un compositor de ópera, nunca compuso ópera, sin embargo, tenía una gran maestría en el uso de la dramaturgia, especialmente en lo que concierne a la pasión según San Juan. Dice John Edio Gardiner, uno de los grandes estudiosos de la música de Bach, uno de los grandes intérpretes, que no existe ninguna ópera de los contemporáneos de Bach que tenga esa maestría en la dramaturgia como lo tiene la pasión según San Juan. Y realmente yo quería mostrar, ahí tenemos un ejemplo que les traje para que escuchemos un poco y veamos un poco de qué se trata. La pasión tiene un coro inicial, que así como una ópera tiene una obertura, digamos, este coro inicial y una obertura de ópera es como que nos introducen a lo que va a ocurrir en el drama. O sea, a través de la música estos compositores llegan a expresar toda la historia, toda la fuerza que tiene, digamos, el hecho. Exacto, completamente. Y te voy a mostrar cómo ese coro inicial es como un, como pinta un cuadro, digamos, de la crucifixión de Cristo, porque musicalmente se trabaja con una figura que se repite constantemente en la línea de los bajos, y sobre la línea de los bajos las violas tocan una figura de la retórica musical que se llama suspirazio, es como un suspiro constante. Perfecto. Y sobre las violas tocan los violines una figura que hace como un revuelo, un revoloteo, y esto simboliza, digamos, a la multitud que está nerviosa, digamos, a los pies de la cruz de Cristo. Y sobre esa música que tocan los instrumentos de cuerda, los instrumentos de viento tocan unas disonancias punzantes que simbolizan, que pueden simbolizar, digamos, los martillazos que se le dan a los clavos que atraviesan, digamos, la carne desnuda de las manos de Jesús. Un retrato maravilloso musicalmente que a lo mejor podemos escuchar un poquitito para ilustrar a la audiencia. Las disonancias de los oboes. Y la línea del revuelo de los violines. Otras disonancias. Fíjense. Si uno ve la partitura, las líneas de los oboes y las flautas es como que dibujan una cruz. Realmente es una cosa maravillosa. A esto le sigue luego el coro. Así mismo. La tonalidad que usa, sol menor, una tonalidad asociada al lamento. ¿Verdad? Pero cuando vas a entrar el coro, vas, no sorprende. Porque en vez de cantar un lamento, el coro canta un canto de alabanza. Fíjense cómo prepara la entrada del coro. Ahí va. Y entra el coro. Y el coro canta el salmo número 8 y dice, Señor, nuestro gran Señor, cuya gloria es conocida en toda la tierra. Así imponente la forma en que entra el coro. Absolutamente. Yo recuerdo haber escuchado por primera vez esta pieza en Villarrica cuando tenía unos 12 años. Y cuando escuché este primer coro me quedé absolutamente impactado y conmovido. ¿Cómo logras ese efecto? O sea, una conjunción perfecta entre voces humanas y variedad de instrumentos. Así mismo. Expresan drama, expresan dolor. Así mismo. Y van como describiendo un relato. Así mismo. Básicamente. Y después de esto va a empezar el relato de la pasión que... Gracias, Richard. Que obviamente relata a San Juan, ¿verdad? A través de un evangelista. O sea, una voz de tenor que hace las veces las... Que hace el papel del evangelista. Perfecto. Vamos a ir buscando eso entonces. Y es impresionante realmente como uno puede, también con la ayuda, en este caso de usted, maestro, que nos puede como detallar estos componentes de este gran compositor, en este caso de Backup, ¿no? Así mismo. Y estas características que mencionas, estas disonancias, de repente, estos golpeteos de repente de notas que van señalando, ¿esta es una característica común, digamos, en todas estas composiciones de Semana Santa que hablan de la pasión, por ejemplo? Bueno, en realidad, es una característica en general de la música antigua que utilizaba mucho los recursos de la retórica y de los simbolismos musicales. Ciertas acciones, ciertas cosas, los afectos sobre todo, que eran simbolizados a través de procedimientos melódicos o armónicos y Bach era realmente un maestro de esto. ¿En qué se caracterizan o en qué se parecen estas obras, tanto relacionadas al Viernes Santo de la Pasión o aquellas vinculadas a la Pascua, a la Resurrección, maestro? Bueno, obviamente, las obras dedicadas a la Pascua tienen ya totalmente otro carácter, otro carácter mucho más alegre, mucho más triunfal, como podemos ver, por ejemplo, en el oratorio de Pascua de Bach, que compuso para la Pascua de 1725, un año después de la Pasión según San Juan, que realmente ya tiene totalmente otro carácter, con trompetas, con timbales, con una tonalidad de re mayor mucho más luminosa, mucho más alegre y también representando dramatúrgicamente la corrida de Simón Pedro y de Juan que van a la tumba para ver la tumba de Jesús y se encuentran con María Magdalena y María de Cleofaz. Todo eso se describe con los sonidos. Todo eso se describe maravillosamente en la música. Así es. Impresionante. Y por esto, maestro, ¿es algo que el compositor llegó a explicar o, digamos, es una cuestión que se interpreta de una manera ya técnica o musicalmente? Y ambas cosas. Hay algunas cosas que, digamos, el compositor obviamente llega a explicar a través de esas figuras de la retórica musical, como por ejemplo El Llanto de Pedro, que era el otro ejemplo que quería mostrarte de la Pasión según San Mateo. En el momento en que Pedro le niega tres veces a Jesús y él recuerda que le dijo antes de que cante el gallo, me negarás tres veces, canta el gallo a través de un arpegio del violonchero también maravillosamente logrado y después Pedro llora y ese llanto de Pedro también se dibuja en una línea cromática que se llama también justamente el lamentacio del lamento y después canta un aria, un aria reflexiva en donde dice el cantante, dice, ten piedad, señor, de mis lágrimas, como asumiendo, digamos, la falsedad de Pedro y pidiendo que Dios le perdone, digamos. Por las negaciones. Exactamente. Y tiene una línea del violín, vamos a escuchar un poco, el solo violín en el estilo siciliano, Basque tuvo mucha influencia en la música italiana y después canta la Contralto, una línea maravillosa. Entonces esto que estamos escuchando básicamente expresa este llanto de Pedro. Así mismo. Después de la negación. Así mismo. Fíjense cómo la línea melódica, como se pueden decir coloraduras, pero las notas reflejan ese llanto. Un dolor también. Exactamente. Exactamente. Esta es una de las piezas más lindas de toda la historia de la música sacra. El Bar Medish, de la pasión según San Mateo. Impresionante. Hasta hoy en día estas composiciones son interpretadas por orquestas en todo el mundo. En todo el mundo, en todos lados, ¿verdad? La verdad que la tradición que tiene es impresionante, así como el oratorio de Navidad, en la época de Navidad. Yo creo que en estos tiempos de Semana Santa, de la Navidad, etc., la música de Bach es la música más interpretada. O sea que no pasan de moda, son músicas como eternas, decíamos. Así mismo, totalmente. Y la interpretación es complicada, maestro. Pero es muy complicada. Siempre Bach es muy difícil. Técnicamente hay que tener una gran preparación y después obviamente musicalmente para interpretar todo el mensaje que tiene adentro. Porque hay que tener en cuenta que en la música de Bach no se escribía todo en la partitura, como en la época de Mahler, ya o en la época de Beethoven inclusive, ¿verdad? O sea, sino que se dejaba mucho a consideración del intérprete y eso favorecía una interpretación creativa. Esa es una de las cosas que más me gustan a mí de la música antigua, ¿verdad? O sea, dejaba un poco de licencia. ¿Tenía cierta licencia para quienes la interpretan? Porque por el tiempo nos volvimos esclavos de las partituras. Y se nota, se anota todo y hay que tocar así exactamente como está. Y eso como que limita a veces un poco la creatividad de la interpretación. Qué genial. O sea, él ya tenía un poco esa mirada avanzada, por decirlo así, de poder dejar esta licencia que daba también aire y creatividad a quienes lo puedan interpretar. Así mismo. Y también tenía músicos muy bien preparados que no necesitaban que se les escriba todo para tocar como tiene que ser. Sí, así es. Maestro, estas músicas, uno puede decir, van en declive su consumo, su apreciación, su comercialización incluso, no sé, o cómo está a nivel mundial esto. Yo no creo que estén yendo en declive. Al contrario, las versiones que escuchamos son versiones muy nuevas y de cada vez más alto nivel, ¿verdad? Y se siguen interpretando siempre. Solamente nosotros que no tenemos todavía, digamos, una tradición tan grande en ese sentido, es que todavía no podemos escuchar muy asiduamente acá. Pero en Buenos Aires, en el Brasil y en otros centros que tienen, digamos, mayor actividad musical, se escuchan todos los años. Se escuchan. Sí. O sea que, bueno, dos cosas. Por un lado, siempre representa un reto, digamos, para cualquier orquesta, agrupación, interpretar una cosa así. Sí. Sin duda, una composición de este nivel. Totalmente. Y en nuestro país, ¿qué nos falta, maestro? ¿Cómo podemos realmente enriquecer este, no solamente a nivel de propuesta? Porque yo creo que hay bastantes orquestas y van apareciendo también, formándose, gracias a Dios, nuevas propuestas, nuevas agrupaciones orquestales. ¿Cómo fomentar el consumo de estas composiciones, de estos estilos? Porque finalmente es enriquecer la mirada cultural y musical, ¿verdad? ¿Cuál sería la propuesta que usted manejaría, maestro? Y tenemos que hacer una mayor campaña de difusión de todos los ámbitos, ¿verdad? Para poder dar a conocer, digamos, estas obras. Imagina, nosotros en el 2015 interpretamos por primera vez La Pasión Según San Juan, en el 2015. Una obra que ahora va a cumplir 300 años. ¿Por primera vez? Por primera vez. ¿En Paraguay? En Paraguay, en la Iglesia de la Encarnación. O sea, es por la complejidad, es por la dificultad. Sí, yo creo también que recién ahora, digamos, los músicos y los cantantes están alcanzando de a poco el nivel requerido para abordar este tipo de repertorio, que realmente es muy desafiante. Hay una gran barrera con el idioma. El alemán es muy difícil de cantar. Y nosotros en la sociedad Bach estamos trabajando muy duro en todo eso porque es complicado. Entiendo. O sea que, claro, hay varios elementos también, no solamente a nivel de lo que es el mercado de consumo, sino también incluso de los mismos profesionales de la música que deben también superar barreras y, digamos, avanzar hacia esto. Entonces, por un lado, está esto que va creciendo. Yo creo que hoy en día, con las instituciones y entidades, incluso de formación musical, ¿verdad? Como la licenciatura allí en la Universidad Nacional está generando todo un grupo, un semillero importante, ¿no? Así mismo. Podríamos decir que estamos dando un paso en ese sentido. Y por el otro, el lado de aprender a escuchar al maestro, porque estas músicas, hay que ser sinceros, estamos más acostumbrados a escuchar otros tipos de música, otros géneros, y esta música clásica, este tipo, con toda la riqueza que tiene, como que nos cuesta. Hay que dar un paso también en ese sentido. Hay que dar un paso, sobre todo en el ámbito de la familia. Yo aprendí a escuchar música en mi casa, yo no aprendí en el conservatorio, después fui al conservatorio, pero lo que se escucha en la casa es lo que uno después va a consumir siempre. Y mientras más temprano podemos, digamos, mostrarle a los niños este tipo de música, más van a saber apreciar, más rápido van a saber apreciar. Y ahora me toca la experiencia también como padre. Hace varios años fue como hijo, y ahora me toca la experiencia como padre, y funciona bien. Y funciona. O sea que el primer paso no es simplemente decir que en las escuelas o a nivel académico o público se apliquen reformas, sino primero iniciar en la casa. Así mismo. Aprender a escuchar. El segundo paso es en lo académico, el primer paso es en la familia. Interesante, interesante. Y ese es un desafío también para los mismos padres, porque de repente uno primero tiene que aprender a valorar este tipo de composiciones para entender que vale la pena comenzar a escuchar. Así mismo, así mismo. ¿Y cuál es el valor que tiene esto, maestro? Porque yo creo que hay un valor musical, técnico, que ustedes los músicos lo saben apreciar de manera muy especial, y está también un valor cultural. ¿Cuál es el valor musical, por un lado, y el valor cultural que tienen este tipo de composiciones, maestro? El valor musical, ni hablar, porque son obras maestras de la música universal, ¿verdad? Y el valor cultural, porque representan una gran tradición que tenemos que cuidarla, y hay un valor agregado que para mí es el valor espiritual, ¿verdad? Porque esta música siempre nos reanima la fe, la esperanza, digamos, y nos llena de buena energía. Yo te voy a contar una cosa, yo ensayo todos los días con la orquesta, de lunes a jueves, pero hay un día que tengo doble ensayo, que es el lunes, porque a la noche ensayo la música de Bach con la sociedad de Bach. Y es un día clave, porque es el lunes, el primer día laboral de la semana, digamos, nosotros hacemos ensayo con la música de Bach para que nos llene de energía, de fe y de esperanza para que en la semana podamos hacer, para que tengamos una buena semana. ¿En serio? O sea que lo hacen específicamente para llenarse de esta energía. Así mismo. Y realmente es una cosa maravillosa. Y los músicos se llegan a enganchar con esta energía. Totalmente. Impresionante. Impresionante. O sea que es real. Es como conecta la música, este tipo de música, como nos conecta maravillosamente. Tiene algo especial que es inexplicable para mí. Perfecto. Desde la perspectiva de aprender a escuchar, como decíamos, ¿qué le dirías a un padre de familia que de repente no sabe valorar esto y que prefiere un reggaetón, una cumbia o una guarania incluso, pero que sin despreciar la música clásica, simplemente no la conoce o no la valora como un elemento de opción? ¿Qué le dirías? Y yo le diría que trate de hacerle escuchar buena música al niño. O a lo mejor no va a empezar por la música clásica, pero siempre la buena música. En todas las épocas hubo buena y mala música. Hay que tener, digamos, la sabiduría para elegir la buena música y a partir de ahí también interesarle en la buena música clásica también. Interesarse él y interesarle al niño también en escuchar este tipo de música. Perfecto. Entonces, hablamos de una música sacra que sigue vigente y que de repente también deberíamos dar un paso de mirada diferente para poder valorar y enriquecernos, porque uno se enriquece. Como bien lo decías, si los músicos tocan un lunes para llenarse de energía es porque realmente vale la pena aprender y a mirar como un factor positivo, ¿verdad? Completamente. Bueno, para los que están conectándose en este momento, estamos en el ciclo Diálogos Última Hora 50 años, un ciclo de entrevistas semanales del diario Última Hora en el marco de 50 años de historia. Hoy, con la gratísima presencia del maestro, director y compositor Diego Sánchez Jacé. Una obra, pasamos un poco a tu trabajo personal, maestro. Está una composición, Pitogüe, Leyenda Guaraní, que está sonando en varios escenarios internacionales. ¿Qué se expresa en esta obra tuya, en esta composición tuya, maestro? Pitogüe, Leyenda Guaraní, es una pieza que compuse hace nueve años a pedido del oboísta chileno José Luis Urquieta, una pieza para obo de solo, que trata de relatar, digamos, la historia, la leyenda del Pitogüe, pero como lo relata Don Modesto Escobar aquí, no en su poema Don Juan Pitogüe, Modesto Escobar es un gran poeta guaireño. Entonces, a partir de ahí, construí esta pieza que llama la atención, primero porque es una pieza para obo de solo, que en el repertorio latinoamericano es bastante, hay pocas piezas, digamos, escritas para el instrumento solo, y por su lenguaje, que usa, digamos, un lenguaje de música, ¿cómo se diría?, que está ahí entre la tonalidad y lo atonal, pero que también usa las técnicas extendidas en el instrumento, que son las técnicas no convencionales, y que permiten obtener mayores recursos expresivos. Sonidos no convencionales, poco comunes. Sí, entonces, por ejemplo, el aleteo del Pitogüe se representa con golpes de llave, o con frulatis, o con multifónicos, que son técnicas difíciles de obtener en el oboe. Entonces, requiere también de una técnica bastante avanzada. La verdad que se entrenó en varios países, y ya también la obra es como una referencia, digamos, al repertorio latinoamericano contemporáneo, y eso me pone muy contento. Ahora, este domingo, se va a tocar en San Francisco, en el San Francisco Conservatory of Music, una oboísta argentina que me había pedido la partitura a finales del año pasado, está presentando su concierto de maestría, y está tocando allí esta pieza, con obras de grandes compositores universales, como Clara Schumann, como Samuel Barber, etcétera, etcétera. Una obra paraguaya, entonces, sonando en escenario de Estados Unidos. Así mismo. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo te llevó preparar esta obra, maestro? Vos sabés que ahí tengo una anécdota muy simpática, porque José Luis Urquieta me había pedido la pieza, yo creo que a principios, más o menos en el 2003, yo había estrenado una obra en Londres, y él supo eso, entonces me pidió la pieza, y yo le decía, bueno, sí, sí, te voy a componer, pero no tenía tiempo para escribir, con tal actividad que tengo con la dirección, hasta que él me dijo un día, tengo fecha de estreno, y se va a estrenar, me acuerdo, era el 21 de mayo, se va a estrenar en Grecia, y necesito la partitura para el próximo fin de semana. Sí, ¿verdad? Entonces, le dije a mi esposa, este fin de semana me voy a encerrar con Bonner, y escribí viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Le mandé el primer borrador. O sea, en tres días a full. Así es. O sea, qué grande desafío también, maestro, ¿verdad? Sí, pero de repente cuando las papas queman, como se dice, le enviaste ya el primer borrador. Le envié el primer borrador, y yo tengo la gratísima experiencia de trabajar siempre con los intérpretes. Entonces, como él es oboísta, y yo no soy oboísta, me sugiere algunas cosas, me dice cómo se pueden realizar otras cosas, que quedan mejor, más cómodos para el instrumento, y trabajamos muy bien, y realmente salió una partitura muy fina. Qué linda, qué bien. Y ahora, según me comentaron, tenés como tres piezas nuevas preparadas, creo que, a principios de año, ¿no? Sí, es así. Estuve trabajando arduamente en mis vacaciones porque tengo varios encargos internacionales. Tengo una pieza para violín solo, en realidad es para violín, y violín eléctrico con distorsión, que es un homenaje a Pitágoras. Yo soy un gran admirador de Pitágoras. Un homenaje a Bach y un homenaje a Borges, porque está inspirado en un poema de Borges, se llama Noche Cíclica. Después, escribí un cuarteto para guitarras, que se llama El Carao Giroque, sobre la leyenda del Carao, que me pidió un cuarteto italiano, Le Consonance, que va a grabar un disco en mayo y va a estrenar en octubre. Y también terminé una plegaria en guaraní, que se llama Ñemboe, que tiene el texto de Pedro Paredes Arguello, de Villarrica también, que me pidió una soprano cubana, que está preparando un disco que se llama Cantisacri, con plegarias en diferentes idiomas, y también, como escuchó mi ópera en guaraní, le gustó y me pidió esta plegaria, que también ya entregué la partitura. ¡Qué genial! O sea, hablamos de tres composiciones nuevas y que estarán en breve, digamos, en escenarios de diferentes países. Así mismo. En escenarios y también en discos. En discos también. Así mismo. Perfecto. Y satisfecho con esas composiciones. Sí, sí, la verdad que estoy muy contento. La verdad que encontré mi lenguaje y me expreso con mucha comodidad, entonces el trabajo se hace más rápido. Cuando viene la inspiración, inmediatamente se puede trabajar. Se puede trabajar. Maestro, hablábamos de toda esta generación, de este semillero que está surgiendo ahora con las diferentes academias, conservatorios también hay bastante, estas licenciaturas a nivel de universidades. ¿Qué se espera? ¿Qué podemos esperar nosotros de la música en Paraguay, de la música erudita en Paraguay, y de los diferentes niveles? ¿Qué podemos esperar, maestro? Bueno, y esperamos obviamente un futuro muy prometedor. En los últimos años hay mucha actividad, hay varias orquestas sinfónicas profesionales, todas ellas integradas por jóvenes muy bien formados. Yo en mi caso puedo dar testimonio a los músicos que integran la OSIC. Son realmente magníficos. Muchos jóvenes entre ellos. La mayoría son, creo que el promedio de edad será, bueno, 35 años ahí. Y realmente maravillosos, y de gran profesionalismo, gran versatilidad. Podemos abordar el repertorio de la música más antigua hasta la música contemporánea, con mucha solvencia. Y bueno, obviamente faltan desarrollar todavía muchos ámbitos. En el campo, por ejemplo, en los instrumentos de viento tenemos todavía pocos cornistas, pocos fabotistas. Eso todavía tenemos que desarrollar. Tenemos que alcanzar el nivel que se alcanzó con el desarrollo de las cuerdas. Eso va a llevar todavía un tiempo, pero lo que más me preocupa es el desarrollo de los coros. ¿Verdad? Que hay un gran desfasaje entre el nivel que se alcanzó con los instrumentistas y el nivel que todavía tenemos con los cantantes. O sea que estamos en una etapa todavía incipiente en el tema de coral a nivel de coros nacionales. Así mismo es. Eso hablamos de coros profesionales, digamos, o de coros profesionales. En ambos casos. En ambos casos. Digamos, de los coros profesionales y de los coros amateur también. Yo me acuerdo hace 40 años cuando yo dirigía el coro del colegio en Villarrica y veníamos a participar de los festivales de coros. Había una federación de coros del Paraguay y había muchísimo más movimiento coral que ahora. ¿Verdad? Y eso tenemos que recuperar y tenemos que trabajar para que el nivel sea más alto. Entiendo. O sea que por un lado se tiene todo un simillero, una nueva generación con una buena formación musical. ¿Verdad? Sí. Y por otro lado tenemos este desfasaje que genera también un problema porque hay composiciones que necesitan del apoyo coral. Así mismo. Totalmente. Así es. Y si hablamos de un joven que está escuchando que nos está viendo maestro y que quiere ingresar al mundo de la música por un lado se puede vivir la música es recomendable se puede uno lanzar al mundo de la música la música profesional erudita por un lado y por otro lado ¿qué instrumentos hace falta? Mencionabas algunos de viento ¿qué recomendarías? digamos porque hay también algunos jóvenes que dicen están saliendo muchos están egresando muchos jóvenes pero no tienen lugar de trabajo ¿dónde tocar? ¿en qué orquesta? ¿no logran un espacio en las orquestas? Entonces si hablamos de estos dos elementos un poco si vale la pena lanzarse arriesgarse y por otro lado ¿en qué campo hace falta para poder digamos especializarnos en eso? Yo creo que absolutamente vale la pena el joven que tiene talento y que tiene esa pasión por la música tiene que dedicarse a la música el trabajo va a venir yo creo que aquello de que la música no se vive en Paraguay es ya algo que se superó se superó exactamente y también está el mercado internacional o sea hay muchos músicos paraguayos que están trabajando brillantemente en otros escenarios Benjamín Báez primer violonchelo de la Filarmónica de Buenos Aires en el Teatro Colón Regina Yugovic gran violinista haciendo una gran carrera en Italia hay muchos que están en Estados Unidos o sea que sigan su pasión y que el trabajo va a llegar sí exactamente y que lo hagan con la mayor disciplina con el mayor empeño y que después lo otro va a venir después ¿y qué instrumentos maestro recomendaría que hace falta que son como carencias? y en el caso de los instrumentos de cuerda tenemos cierta falencia o sea cierta escasez de violistas por ejemplo y en el caso de los instrumentos de viento como te decía fagotes tenemos pocos cornos tenemos pocos oboes tenemos pero necesitamos más y bueno cosas así arpistas arpistas clásicos por ejemplo en un país de arpistas hay pocos arpistas clásicos ¿verdad? increíble esos son los campos que me parecen a mí que hay que en los que se puede digamos insistir y amar insistir ¿y esto son instrumentos o ¿cuál es la dificultad? son instrumentos muy costosos el aprendizaje o no hay docente ¿cuál es el problema? o falta difusión promoción digamos de estos instrumentos maestro yo creo que todo eso porque si en realidad es cierto son instrumentos costosos ¿verdad? falta mayor difusión creo que hay hay docentes capacitados para 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 formar en todos estos instrumentos y falta esa esa difusión y darla a conocer seguramente con 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 más énfasis específicamente estos instrumentos entiendo un poco trabajar también en ese sentido promover y hacerlo hacer conocer así mismo bien maestro agradecemos muchísimo el tiempo muchas gracias estamos dentro de este ciclo de diálogos últimas horas 50 años tratando de exponer mostrar un poco no solamente los temas que son de interés sino también las personalidades como como es tu caso de de diferentes ámbitos que están surgiendo que están ya se están reafirmando y otros que en el caso como el caso tuyo maestro que ya están en pleno desarrollo digamos y representando al Paraguay en diferentes ámbitos ¿verdad? para despedirnos maestro ¿qué qué mensaje podría dar a aquellos jóvenes que que de alguna manera están con el desafío de bueno iniciar iniciarse en el mundo de la música ya lo decías la pasión uno tiene la pasión pero en muchos casos hay dificultades económicas en otros casos hay también falta de apoyo de la familia porque el arte está siempre todavía visto como algo informal ¿qué mensaje para los padres qué mensaje para los jóvenes que están con la inquietud del arte con la inquietud de la música maestro y para los jóvenes sobre todo que luchen por sus sueños si la música es su sueño que persigan ese sueño tenemos varios ejemplos de grandes compositores que superaron absolutamente todas las dificultades ahí tenemos José Anunción Flores un niño de condición humilde que por un por un caso accidental prácticamente fue a parar a una comisaría y le llevaron a la banda de policía para que aprenda música es un ejemplo maravilloso de superación y de lo que puede aportar uno a la sociedad y a su país cuando hace realmente lo que le gusta y con pasión eso yo diría que persigan sus sueños que es cierto el camino es largo es difícil pero se puede se puede así es y cerrando un poco ese tema de la música que sacra en la semana santa maestro podríamos nosotros recomendar a cada familia que está escuchando que en uno de estos días elija uno de estos temas que habías mencionado si podemos repetir y que lo escuchemos que se atrevan a escuchar un poco en familia por ahí con la esposa con la pareja pero que sea una posibilidad una propuesta incluso dentro del ambiente de la semana santa así mismo aparte de las pasiones de Bach hay mucho repertorio de la semana santa que se puede escuchar y digamos disfrutar en este tiempo están también los Stabat Mater un poema del siglo XIII que fue musicalizado por muchos compositores como Giovanni Batista Pergolesi uno de los más célebres Joaquino Rossini Schubert Liszt y otros compositores también tenemos una obra magnífica de Haydn que se llama Las Siete Últimas Palabras de Nuestro Salvador en la Cruz acá una de las últimas siete frases que Cristo pronunció en la Cruz le compuso una sonata hay tres versiones del mismo Haydn de esta obra y para la Pascua aparte del oratorio de Pascua de Bach también escuchar por ejemplo Regina Shelley Regina Shelley es una oración que dice digamos Reina del Cielo alégrate porque el hijo que llevaste en el vientre ahora ha resucitado realmente música maravillosa Mozart música que hizo Regina Shelley maravillosamente más caña en su ópera caballería rusticana tiene un Regina Shelley maravilloso así que todo eso se puede escuchar en esta Semana Santa bueno muchísimas gracias maestro por acompañarnos esta es tu casa así que esperamos que no sea la última visita vamos a charlar nuevamente contigo con estas nuevas composiciones cuando ya sea el estreno por ejemplo y también para seguir aprendiendo de esto que es tan maravilloso que es la música clásica la música erudita porque como bien lo decías es algo para enriquecernos no es algo solamente para formarnos académicamente sino que es algo que nos llena de energía como bien comentabas en el caso de las composiciones de Bach muchas gracias a ustedes por acompañarnos a los seguidores a todos los que están dentro de lo que es este ciclo de diálogos última hora 50 años seguiremos para la próxima semana con más propuestas para todos ustedes muchas gracias por la compañía muchas gracias